Este último acto, en el décimo acto de Mechita, también tiene que ver algo de lo cual son culpables ustedes. Y no yo, porque yo no estaba. ¿Nosotros? Que sucedió aquí en este panel. Y que ha tenido una influencia en toda esta pelea. No, pero ¿por qué? Que es más o menos como Mechita. ¿Qué? Porque ustedes hicieron, sin querer queriendo, o no queriendo, o si queriendo, trajeron aquí a la preciosa Claudia Arnelo. La Claudia Arnelo se sentó aquí y tiró una bomba en medio de esto. No sé si a sabiendas o no sabiendas. Sí, a sabiendas. Poniendo quizás el centro en lo que a Francisca García Guedoro más le molesta, más le puede llegar a poner un ají en buena parte. ¿Dónde? Es su condición de auto-victimizada. Que es la condición a la que ella alude cada vez que tiene algún problema profesional o televisivo. Yo creo que al señalar aquí en este panel, Claudia Arnelo, que Francisca García Guedoro se victimizó, genera una serie de rebotes televisivos que tienen que ver con la posible, supuesta posible contratación de Julio César Rodríguez para ser pareja con Francisca García Guedoro en el matinal, que yo entiendo que es una chiva, no puedo asegurarlo. Sí, a mí también me hicieron. Entiendo que es una chiva levantada por la propia Francisca en medio de este escenario no muy favorable. Abuelita, ¿le puedo solamente un aporte? Le molestó tanto a Francisca García Guedoro este tema de que hablara Claudia Arnelo, la presencia de Claudia Arnelo acá en Intrusos, contando que ella se victimizaba, que incluso García Guedoro llamó por teléfono a Julio César Rodríguez para pedirle explicaciones por la presencia de Claudia Arnelo. ¿Pero cómo va a interrumpir las vacaciones? Está muy sacana. Pero sí, está interrumpiendo las vacaciones, pero está atenta con todo, con absolutamente todo. Es más, el llamado ocurrió cuando estaban haciendo las grabaciones de Síganme los Buenos. Y Julio César Rodríguez tuvo que parar las grabaciones porque el teléfono sonaba, 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 no entendía lo que pasaba, ¿cierto? Ya había un poco conversado con Víctor Gutiérrez diciendo, oye, ¿qué pasa acá? No, porque se puso a ver intrusos. Sí, se puso a ver intrusos en medio de las grabaciones y además... No, paró las grabaciones para ver intrusos. Las paró ya... Y en eso recibe la llamada de Francisca García Guedoro pidiéndole explicaciones a él por la presencia de Claudia Arnelo acá desclasificando su verdad de ese momento. ¿Ven que ustedes dejaron la tendalada? ¿Por qué nosotros vamos a hacerlo culpando? Si queremos saber... Ustedes ayudaron. Igual como ayudó el hecho de que llevaron a Francisca Merino esto de que la mechita se ríe está muy bien evaluada, está mal evaluada, se debe, hay que explicárselo al público, a que en estos días, en este último mes, yo diría que se ha hecho un trabajo de chinos con las evaluaciones de los rostros tanto en Chile Edición como en Mega. Ha habido una evaluación completa, total, profundísima, tanto de los rostros que ellos tienen en pantalla como de los rostros incluso de otros canales. En esa evaluación aparece Francisca Merino, muy bien evaluada, sorpresivamente una opinóloga que está ahí en un rincón de un panel, cierto que no tiene un papel principal en ningún caso, y Francisca García Guedoro no viene evaluada. Y por lo tanto, surge casi espontáneamente de parte del señor miembro, si yo le llamaré por miembro, la idea de llevar a Francisca bien evaluada a reemplazar... Ya, pero perdóname, también hay un tema de provocación. Sí, la verdad es que la provocación. Uno más uno igual dos. Yo trabajo en periodismo, yo trabajo en periodismo y por lo tanto trabajo con datos duros. Las intenciones de la mente, señor miembro, yo no las puedo ver. Lo que sé yo es que el señor miembro cuenta efectivamente con el apoyo irrestricto de la dirección de su canal. Sorpresa, porque se suponía que este triunvirato era muy poderoso. Julio César Rodríguez hoy día, bienvenido, defendió a Abrazo Partido, a su ex, Francisca García Guedoro, y también se plantea la posibilidad de que, ¿qué es más importante, finalmente, en un programa? El rostro ancla, que era Francisca García Guedoro en primer plano, o los ejecutivos, finalmente, o las cabezas de los programas. ¿Abuela? Bueno, a mí me parece que esa es una discusión larga, profunda y súper interesante de tener. En este caso específico, parece que un ejecutivo, que seguramente gana la quinta parte de lo que gana cada uno de esos personajes, que es Francisca, el popo de... Nacer Nacho y Jordi, ¿cierto? Probablemente, en esta pasada, ocurre algo que a veces ocurre en televisión, que es que pesa más ese ejecutivo. Pesa más con otros elementos, con una mala evaluación del público, con un rating que se va para abajo, aparentemente por responsabilidad, en primer lugar, de los conductores, más que los contenidos del programa, y sobre todo con personajes que se la creyeron, y se creen que pueden actuar como dios, como estrellas, hacer exigencias, que tal vez no están en condiciones de hacer. Ya, yo les quiero contar una...